Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El día que me voy caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvía en redes de muerte, caí en tristeza y angustia. Invoqué en nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor.